Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto en representación del semanario Búsqueda dar inicio al cuarto encuentro de Desayunos Búsqueda con un marco excelente, espectacular de público. Es el cuarto encuentro y el cuarto encuentro con sala llena. Así que muchísimas gracias a todos y a todas las que están aquí. Y es un gusto además porque por primera vez recibimos a una visitante extranjera, maitena, que no es muy extranjera, no es muy extranjera, exactamente. La verdad que sí, no es muy extranjera, es más locataria. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco el doble porque hasta ahora la verdad que esto es amor. Así que muchas gracias por estar acá hasta ahora. Muy bien. Vamos a hacer una breve presentación que va a hacer Carolina Villamonte, editora de Galería, y después vamos a empezar con la entrevista. Así que adelante, Carolina. Bueno. Diez mujeres de diferentes edades paradas frente a una vitrina en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, se ríen con total complicidad pese a que no se conocen. Maitena ve la escena y no puede ni quiere contener las lágrimas. Las mujeres de mi vida fue la primera exposición retrospectiva de esta historietista que soltó los lápices, al menos profesionalmente, hace 16 años, después de más de tres décadas de crear humor gráfico a partir de la cotidianeidad del universo femenino. Dibujó cómics eróticos en la revista Sex Humor, creó Mujeres Alteradas, una tira cómica semanal de la revista Para Ti, que fue publicada en medios de más de 30 países y traducida a 12 idiomas, ideó y publicó Superadas, una tira diaria de historietas en la sección de humor de La Nación, recopiló toda su obra en una quincena de libros, creó las clásicas agendas maitena, escribió Rumble, una novela autobiográfica que relata la historia de una preadolescente que crece en la convulsa Buenos Aires de la década de los 70, con una madre depresiva y un padre apenas presente. Pero recién con las 7.000 personas que acudieron por semana a la muestra que estuvo abierta hasta mayo, cayó en la cuenta de la trascendencia de su obra. Durante sus años de dibujante, Maitena podía pasar 15 horas seguidas produciendo y trazando la misma manito de una viñeta 60 veces. Su trayecto como ícono del humor y la historieta latinoamericana no empezó por vocación, sino por necesidad, como ella misma explicaba en una de las paredes de las 8 salas del museo. Madre soltera a los 17, salgo a buscar trabajo sin saber hacer otra cosa que dibujar con algo de chispa. Descubro que eso que me sale fácil puede ser un oficio y me lo tomo en serio. Maitena Burundarena nació y se crió en Buenos Aires, en la localidad de Bellavista, en una familia cristiana de derecha. Es la sexta de 7 hermanos. Su padre Carlos, ingeniero de ascendencia vasca, fue ministro de Cultura y Educación de Argentina durante el proceso de reorganización nacional en el año 1981. Su madre, Janina Streb, polaca, era arquitecta pero se dedicó a criar a sus hijos. Maitena se casó dos veces, aunque dice que se enamoró seis. Y tiene tres hijos. Amaya de 44, corregime las edades, 44... Te casaste una sola. Ah, te casaste una sola, bueno. Juan Pablo de 41 y Antonia de 23 y una nieta Luisa de 8 años. Durante más de 30 años hizo lo que pudo, ahora hace lo que quiere. Un día se planteó qué estaba haciendo de su vida y cómo quería vivir. No le interesaba tener más dinero, se habían vendido dos millones de copias de sus libros, podía decir planto acá y llevo una vida más simple. Y fue lo que hizo. La pedrera tuvo mucho que ver con esa nueva vida. Su experiencia, perdón, su ex esposo, padre de la menor de sus tres hijos, se la mostró por primera vez. Él llevaba a todas sus novias a la pedrera, pero Maitena fue la más loca porque lo hizo comprar un terreno. Su hermana arquitecta le hizo una casa que después vendieron y se hicieron una más grande en la playa donde vivieron 20 años. Y fue en ese pueblo de pescadores de no mucho más de 250 habitantes donde empezó a sentir incomodidad con la fama y agotamiento intelectual. Hoy, a sus 61 años, entiende que no hay mayor lujo que ver el amanecer sobre el mar y mirar la Vía Láctea antes de acostarse. ¿Es así? Sí. Empezamos con la pedrera. Pero además, ¿ustedes qué les voy a explicar lo que es la pedrera a ustedes? Sí, sí. Los que la conocen ya saben que es el lujo máximo estar ahí, poder vivir ahí, poder ver el cielo ese todas las mañanas. Yo desayuno con la taza, con el mate cocido lamentablemente porque es problema de salud. Mate cocido, me siento en la escalera ahí de la costanera a mirar el amanecer y me parece que no hay una vida mejor. No puede existir. Empecemos por la pedrera, entonces, porque además todos los presentes conocemos la pedrera y casi todos conocen más o menos dónde está la casa de Maitena, pero nadie se acerca mucho a molestar. Lo que pasa es que yo me mudé. Ah. Ahora vivo en el pueblo, vivo en el medio del pueblo. Sí, porque ex esposo, ex casa, en fin. Así que ahora no estás más al lado de la playa, estás en otro lado. Estoy en la principal y la rambla costanera. Estoy ahí en el medio del pueblo, muy divertido. En un porch me siento ahí y van pasando, tomando mate con los que pasan. Y ahora en realidad vas y venís. Entonces la primera pregunta es, ¿vos sentís que Uruguay es tu casa o es una válvula de escape a toda la locura porteña? O sea, ¿cómo lo sentís a Uruguay? Porque ahora no estás tanto tiempo en el año aquí. Estoy la mitad del tiempo en cada lugar. Lo que yo siento en Uruguay es que soy, está la mejor versión de mí misma. Y que es la vida que más me gusta. Buenos Aires, como supongo que en Montevideo debe pasar lo mismo, pasa lo mismo en todas las grandes ciudades. Yo no entiendo cómo es eso de que las cosas se van ramificando, ¿no? Tenías cuatro cosas para hacer. Al mediodía ya son siete y a las cuatro de la tarde son nueve. No, porque te llega un WhatsApp, ¡ay, te acordás que me conseguí! ¿Puedo pasar por tu casa a buscar? Cosas, cosas, y tenés que ir acá y allá y pasa este, cumpleaños, no sé. A mí me agota mucho ese estilo de vida. Me gusta leer, soy solitaria, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta dibujar. No lo puedo hacer en Buenos Aires. En Buenos Aires siempre estoy atendiendo problemas, cosas que tengo, que atengo, que tengo, que todo el tiempo. Cuando vengo a Uruguay eso baja, baja un montón. Y entonces me siento mucho mejor, porque tengo una vida más tranquila, con menos cosas. Igual siempre tengo de todo, la pedrera, siempre estoy en obra, siempre estoy metida en algo. Pero es otra manera. Y ni qué hablar la naturaleza, que para mí es el mayor lujo, ¿no? Poder ver la luna, la noche, las estrellas, antes de irse a dormir, me parece que te cambia la vida. Yo en Buenos Aires vivo en el pleno centro, en Cayoy, Tucumán, en un departamento. Ni me entero cuando hay luna llena. Me entero por el teléfono, digo, ¡ay, hay luna llena! Es una diferencia muy grande, ¿no? Es como una vida más de locura. Entonces, bueno, acá siento eso, que hago las cosas que más me gustan. Y en los dos lados me pasa que trabajo, que tengo amigos, que todo, que tengo una vida. Allá tengo más afectos, están mis hijos, mi nieta. Pero mi nieta la traes igual de vez en cuando, ¿no? En el verano, sí, en el verano. Me la traje un mes, tuve un mes sola con ella, las dos. Tiene ocho años. Por primera vez me quedé un mes sola con ella. Tuvo buenísimo. Yo me vieron a las dos. No se quería ir. No, yo tampoco. Yo ya quería que se fuera igual. ¿Ah, sí? Ah, mira. Está todo lindo, pero... Bien de los abuelos, es un ratito y que vaya nomás. Un ratito, un ratito, sí. Vayamos a los inicios de tu trabajo como dibujante. ¿Aprendiste a dibujar con algún maestro? No. No, no. Mi escuela fue el trabajo. Yo creo mucho que a trabajar se aprende trabajando, ¿no? O sea, a escribir, a tocar el piano, a pintar, a dibujar, a lo que sea. Obviamente hay técnicas. Yo siempre fui medio cabeza de chorlito para las cosas técnicas. En matemáticas me pasaba en el colegio que no entendía nada. Entonces resolvía los ejercicios a mi manera. Y tal vez me costaba una página entera llegar al resultado. Y los demás hacían chik, chik, tres cosas y llegaban. Yo ese chik, chik de tres cosas nunca lo entendía como lo tenía que hacer. Bueno, para dibujar, para el otro me pasa lo mismo. Llego a todo después de un proceso largo de trabajo. Y es así como lo hago. La novela la escribí como trece veces, entera. Tuve cuatro años escribiéndola. Después hablando con escritoras, escritores, con gente que sabe de literatura. Me explicaban, bueno, pero es una técnica y cosas. No llego ahí. O tal vez lo que me gusta es el proceso. Eso, qué sé yo, tal vez me gusta eso porque yo creo que la vida no tiene sentido, ninguno. Y que hay que inventarle sentido todo el tiempo. Entonces las cosas que hacemos o que deseamos son ese sentido que le inventamos, ¿no? Entonces si de repente dije, ay, quiero escribir una novela sobre mi adolescencia. Bueno, me llevó cuatro años y esos cuatro años le dieron sentido a mi vida. Esos cuatro años que me leí 50.000 libros escritos en la voz de un adolescente como yo quería que tuviera mi novela. Entonces todo eso era el sentido de todos esos años, fue eso. Entonces siempre tengo la sensación de que no tengo apuro. Y para dibujar soy igual, hago montones de bocetos. Bueno, los que fueron a ver mi muestra ya vieron la sala de proceso creativo. Puedo llegar a hacer 60, 70 bocetos de un dibujo así de chiquitito. Es así. Y entonces mis maestros fueron copiar. Copiar a los dibujantes que me gustaban. Copiaba a Quino, a Fontana Rosa, a Manara, a José Muñoz, a Guido Crepax. Los copiaba y trabajaba en la revista Sex Humor, donde hacía muchas historietas en diferentes estilos. Eróticas de humor, dibujo lineal, dibujo humanizado, medio hiperrealista, todas distintas. Lo que yo quería era juntar páginas, porque además necesitaba trabajar. Entonces juntaba 14 páginas por mes, lo que da dos páginas. ¿Viste que para la matemática soy un... No, sí, cuatro, no. 14, peor, cuatro. No me copio, no me copio de tu prueba. No me copio de tu prueba. Lo bien que haces. Entonces, ¿en ese momento vivías, ya vivías de lo que siempre viviste, de lo que dibujaste? Sí, sí, porque nunca supe hacer nada. O sea, seamos sinceros, fui madre soltera a los 17 años, no había estudiado nada, dibujaba un poquito. Y el padre de mi novio me consigue trabajo en un departamento de arte armando avisos. Y ahí empiezo a dibujar. Y después cuando entro a Sex Humor, ya tenía como 20 años, ahí aprendo a dibujar, haciendo 14 páginas de historieta por mes. ¿Cómo conseguiste ese trabajo en Sex Humor? Mira, a partir del primer trabajo que me había conseguido el padre de mi novio en este suplemento de un diario, que era un suplemento de arquitectura y diseño, donde yo dibujaba problemas con los consorcios. Las notas de problemas del encargado con el consorcio. Está en la muestra, está en los primeros dibujos. De ahí me hice una carpeta con dibujos y el jefe de arte me dijo, no, hacete unos dibujos más y andá a ofrecer tu trabajo. Y me hice dibujos de cocina, infantiles, lo que fuera. Me hice una carpeta y empecé a recorrer editoriales. Y después empecé con una amiga que tenía, empezamos a hacer unas historietas. Y la llevamos a Humor. Y ella lo conocía, Juan Sastunayn, que en esa época trabajaba en Humor. Y en realidad a Andrés Casioli, que era el director de la revista, en ese momento le gustó que yo era la hija de mi viejo, que era un tipo polémico. Y le parecía interesante que la hija de un tipo que había formado parte de este gobierno nefasto, y que era de derecha y medio facho, dibujara esas cosas eróticas que yo dibujaba. Y dijo, wow, a ver esto. En realidad su interés fue ese. ¿Y tu viejo qué decía? Mi viejo no se enteró hasta mucho después. Mi viejo siempre me decía, cuando me preguntaban, ¿de qué trabaja tu hija en publicidad? Decía, nunca trabajé en publicidad. Yo tengo una tía, tenía una tía, que se llamaba Maitena Burundarena, igual que yo, la hermana de mi padre, que era una señora soltera, bueno, separada, medio viuda, era profesora de latín, pianista, a ver si me sacan el perfil, nunca más se casó. Bueno, trabajaba en el Ministerio de Educación en Argentina. Y cuando empiezo a trabajar en Sex Humor, llega una revista Sex Humor a la oficina de ella. Y en el staff está Maitena Burundarena. ¡Qué momento! Y entonces alguien de la oficina le dice, che, Maitena, ¿vos haces esto? ¡No! Es mi sobrina, la loca. No sé, debe ser mi sobrina, ni idea. Se lleva a la revista y se la lleva a la casa de mi abuela. Y ahí se entera toda la familia. ¡Qué momento! Sí. No me importaba mucho porque yo me mantenía a mí misma, no pedía un peso, o sea, al trabajo de lo que quiero, sí. Hay algo que decís que está muy bueno en un libro que sacaste, Lo peor de Maitena, que contás esa experiencia de laburar en Sex Humor, que la primera carta que te llegó fue un lector que quería saber si Maitena era un nombre de mujer o un apellido de hombre. De un hombre. Y que en ese momento te pareció gracioso, pero que después con el tiempo decís, no estaba mal la pregunta. No estaba mal la pregunta. ¿Cómo vivías eso? ¿Eras la única mujer trabajando ahí en Sex Humor? No, había dos chicas más, María Alcobre y Patricia Abrecia. Pero yo trabajaba más. Tenía, era más versátil porque como copiaba y tenía diferentes estilos, podía dibujar más cosas. Entonces trabajaba mucho, hacía realmente 14 páginas por mes, es un montón. Y entonces había muchos lectores, sobre todo lo que era erotismo, se sorprendían, no sabían si eran de un hombre o de una mujer, porque en esa época, que estamos hablando de los 80, fines de los 80, y también toda mi infancia y toda mi vida, todas las historietas que yo leí estaban dibujadas por hombres. Cuando yo era chica y leía a la pequeña Lulú, Patorucito, lo que fuera, todo eso estaba dibujado por hombres. O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza que había una posibilidad de dedicarse a eso. Entonces, cuando empiezo a hacer humor y erotismo, hago una versión femenina de esto y es muy diferente a lo que hacían mis compañeros varones, sobre todo en la revista Sex Humor, donde, bueno, la época era machirula, homofóbica, racista, los cheats eran horribles, ya los recordamos todos. Y el deseo siempre era masculino en esas historietas. Siempre el que estaba caliente era el hombre y la mujer era el objeto de ese deseo. Sex Humor era muy la chica en cuatro patas con el vaso de whisky, ¿no? Digamos, esas revistas. Y entonces yo entro en esa revista y hago personajes de mujeres, siempre de mujeres. No, hay uno que era de hombre, ahora te lo voy a contar. Hago personajes femeninos que están calientes, que son deseantes, que quieren que les pasen cosas y les pasan. Entonces fue muy fuerte, porque aunque no era algo que vos lo vieras y dijeras, no se puede mirar, lo mirás ahora de una inocencia. Pero era fuerte conceptualmente. Primero tuve un personaje que se llamaba Coramina, que era una rubia divina a la que le pasaban todas las cosas que yo quería que me pasaran a mí. Después tuve un personaje que se llamaba La Fiera. La Fiera era más graciosa, la Fiera era fea, pobrecita. Era fea, tenía un lomazo, pero era fea. Y andaba con un impermeable, que era bien de la época, no sé si se acordarán algunos acá, de esa época que estaba el tipo que se abría el impermeable en la calle. Bueno, era ella, era eso, La Fiera. Entonces La Fiera salía a la mañana a buscar comida. Y entonces cada semana era una profesión distinta. El abogado, el verdulero, el pintor, el bañero, el guardavilla, cualquier cosa. Podía ser, se me acababa nada más, porque duró unos cuantos años, salía cada 15 días. La Fiera terminó teniendo escenas con Marciano. Marciano, encontró un día Marciano. Yo ya no sabía qué. Uno de mis favoritos fueron dos mimos que encontró en una plaza. Buenísimo. Y además ella era durísima, después los echaba de la casa, ¿no? Y un compañero mío, uruguayo, Tabaré, compañero, maestrazo, pero lo conoce, un gran dibujante, excelente, tremendo dibujante, tremendo dibujante. Un día me dice, enojado, ya estaba medio caliente. Dice, no, la verdad, basta, dice. Dice, es una maltratadora la fiera, es horrible como trata a los tipos. Dice, los trata como si fueran una aceituna que los come y escupe el carozo, me dijo. Pareció una imagen muy linda. Y le digo, es lo que hacen ustedes en todo el resto de historietas de la revista, es esto, esto, esto. Puede ser, puede ser, puede ser. Y entonces como me decían que hacía eso, hay nunca un personaje masculino, solo dibujás minas y solo... ¿Por qué te vas? Ok. Entonces ahí le digo, bueno, voy a hacer un personaje masculino. Y inventó un personaje que se llamaba El Langa. El Langa trabajaba en una oficina y era el típico Langa en la oficina. Archie. Que se la agarchaba toda, todo el día, ta, ta, ta. Y bueno, nunca, nunca terminaba bien. Siempre lo timaban, siempre lo dejaban plantado, siempre lo clavaban en una esquina. Cuando se había levantado dos minas en un bar, se pasa toda la historieta diciendo, estás dos locas, me las enfiesto. Y la emborracha y se la lleva. Y él sigue tomando y cuando llega al departamento, él se cae, tiene un pedo de novela, se cae desmayado y las dos chicas se quedan juntas. Año ochenta y pico, digo. Ahora lo vemos a todos lados. Pero esto era año ochenta y pico. Entonces me decían, nada, son muy malas, son muy malas. Queríamos un galán de verdad. No me lo pidan a mí. Sos una pionera del humor feminista. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hablar de temas de la intimidad, de la vida privada de las mujeres, cuando nadie lo hacía? Vos sabés que está relacionado esto de sexhumor con mujeres alteradas. Porque... ¿Fue ahí que te diste cuenta a lo mejor trabajando con hombres que había que...? No, animándome, animándome a contar. Eso fue lo más difícil. Yo tenía veintidós años, veintitrés, cuando estaba ahí en sexhumor. Fueron siete años, ¿no? Y cada vez me fui animando a contar más cosas. Porque hacer erotismo no es fácil. Además, en esa época no es como ahora, que vos mandás un PDF por mail. ¡Qué viva! En esa época llevabas la carpeta al tipo, al director de arte. Hola, buen día. Abrías la carpeta y le mostraba los dibujos. Vos parás al lado, la gota que te caía así. El tipo... No era cómodo. La situación no era cómoda. A mí me costaba. Y aprendí un montón en esos años. Aprendí un montón a mostrar mi trabajo, a defenderlo. Y cuando me llaman de para ti, para hacer humor, yo primero digo, no lo voy a poder hacer. Porque yo venía a hacer esas guarradas. Y digo, ¡para ti! ¡Yo! Pero era muy buena plata, que no era buena plata sexo humor. Era una editorial sólida, con seguro social para mis hijos, con un sueldo fijo por mes. Y yo dije, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y lo intenté y fue un gran éxito. Pero me di cuenta, muchos años después, que todo ese training que yo había tenido haciendo humor y erotismo en La Urraca, que era la editorial de Sex Humor, Humor y varias revistas más, Fierro, lo había aprendido ahí. Había aprendido ahí a animarme a contar. A buscar adentro mío y a ser honesta y a ser sincera y a animarme a dibujar y a contar lo que se me pasaba por la cabeza y me parecía que estaba bueno, sin censura, ¿no? Y entonces cuando empiezo a hacer Mujeres Alteradas, tenía que hacer humor de mujeres. Me piden humor de mujeres. Entonces, como yo ya había tenido una tira diaria en un diario, en Tiempo Argentino, y había hecho La Fiera, y había hecho Coramina, y había hecho series, me di cuenta que era muy... que te quedabas muy encerrada si tenías un personaje. Porque siempre era ese personaje. Y como me dijeron mujeres, yo pensaba, mujeres somos distintas, somos diversas, aunque no era la palabra en ese momento, ¿no? Pero hay gorda, flaca, linda, fea, que trabaja, que no trabaja, frígida, puta, esto, divorciada, soltera, con hijos, sin hijos. Qué sé yo, era un espectro tan grande que dije, si elijo una, me voy a quedar corta. No querías atarte a un prototipo, a un personaje. Porque era muy poco lo que iba a poder contar, y eran todas las semanas. Entonces ahí fue que se me ocurrió que no hubiera un personaje, sino que el personaje fuera el tema de la historieta. Y que todas las semanas se hablara de un tema distinto. Yo creo que fue un gran hallazgo, para mí, en cuanto a lo creativo, fue un gran hallazgo que me permitió estar 10 años haciendo todas las semanas hablando de un tema y encontrando montones de mujeres que entraban en ese tema y una galería infinita de mujeres que podían pasar. Y sentís que fue el punto de quiebre, ¿no? O sea, como que ahí proyectaste un poco más lo que estabas haciendo. O sea, ¿sentiste la diferencia? ¿Cambió tu vida? Cambió mi vida. Mucho. Y sí, venía trabajando desde los 17 años. Tenía 32 cuando empecé a entrar en Paraty. Y en dos o tres años fue un boom muy grande. Y cambió mi vida, claro, por supuesto. ¿Te asustaste? ¿Te molestó? No, ¿cómo me va a molestar? Nunca me lo hubiera esperado, no me lo esperaba. No me lo esperaba. No me asusté, pero no entendía lo que pasaba. O sea, decía... ¿Y por qué crees que se dio ese boom tan grande? ¿Por los temas que elegías? Yo creo que... Porque empezaste a hablar de temas que nadie hablaba antes. Empecé a hablar de temas que no hablaba nadie antes. Y también creo que ahí a principios de los 90 pasó algo que tiene que ver con el signo de los tiempos, que pasó en el mundo. Y es que las mujeres nos pusimos de moda. Pasó Sex and the City. Pasó un montón de personajes femeninos que surgieron. Antes las mujeres en ficción eran siempre con un hombre al lado o madre de cuatro nenas como los singles, no sé. No había un personaje femenino que fuera... Se bancara una serie, una película, una historieta. Me parece que tuvo que ver con un signo de los tiempos, algo que estaba en el aire. Y que era necesario. Por eso también fue muy bienvenido. Y era un mercado, que era el mercado de las mujeres. O sea, a mí me compraban los libros las mujeres. Me decían, no, pero también hombres te compran. Lo felicito. A mí, mi público son las mujeres. O sea, yo lo sé a eso. Yo sé que me leen hombres, que me leen niñas. Pero mi público es las mujeres y cuando yo escribo, pienso en mujeres. No le estoy hablando a los hombres. Entonces... No, estábamos hablando de por qué te parece que ocurrió eso. Igual antes de entrar a eso, una cosa que me quedé con la anterior, que no quiero que quede colgado. Por la identificación ocurrió. Sí. Porque el humor tiene que ver con la identificación. Entonces también eso mismo que yo decía, no había humor de mujeres. Tampoco había humor hecho por mujeres. Entonces todas veíamos los programas de humor de los hombres. Bueno, una gran precursora fue Gabriela Hatcher. De Uruguaya también, con la que yo trabajé y hice guiones para ella antes de Mujeres Alteradas. Y Gabriela Hatcher fue una precursora. De los temas que ella hablaba, el tipo de humor femenino que ella hacía. Estuvo a 20 años adelantada. Entonces yo creo que cuando aparece lo mío, había un interés muy grande de las mujeres de poder reírse de ellas mismas y no del mismo humor que se ríen los hombres, que es diferente. No, no, un detalle que lo decías al pasar. ¿Te censuraron alguna vez o te autocensuraste o dijiste, no, esto no? ¿Te dijeron, esto no va? Sí, dos veces me pasó, en el diario La Nación. Pero una por un chiste que involucraba algo de religión. Y me dijeron, no, este la verdad, no lo pongas. Y bueno, no me costaba nada, no lo puse, que me importaba, la verdad, no me iba a andar peleando. Y otra vez también por otro que hice de una cirugía estética y que le puse un nombre a la mina que le decía, no me acuerdo, mirá Isabel o no sé qué, papá, papá, la vida no te la esculpió, a la cara te la escupió, no sabés lo que era la cara a la mina. Y me llama uno muy de arriba del diario que yo conocía con buena onda y me dice, mirá, discúlpame, pero mi tía Mabel o Raquel, igual, se llama igual y se acaba de operar entera. Qué momento. No, va a ser medio incómodo, no va a creer que no sabés o va a creer, se va a sentir incómodo, te lo puedo, lo podemos cambiar, sí, lo cambiamos. Pero no, la verdad que no, nunca me censuraron, en el caso de Paraty yo creo que no los leían. No los leían, porque yo entregaba los viernes a la tarde, pasaba la moto, miren lo que les digo, pasaba la moto por mi casa a buscar la página. En un sobre. No había escáner, internet. Cuando vivía acá en La Pedrera ni les cuento lo que fue. ¿La mandaba por encomienda? No, la mandaba por avión. Por gentileza me iba a punta del este del aeropuerto y le pedía a algún ser humano bondadoso si era tan amable de entregar este sobre a una persona que iba a estar en el aeroparque de Buenos Aires. Ah, no te puedo creer. Y ahí adentro iba mi historieta, la original. Pero se hacía en periodismo, eso no sé de ustedes cuáles son periodistas, se usaba mucho, se llamaba por gentileza y se usaba un montón en el mundo porque no existían las cosas que hay ahora. Entonces vos ibas al aeropuerto y por gentileza alguna persona pasaban cosas. A veces, no a mí, pero a amigos periodistas me contaban, te abrían el sobre y te afanaban cuatro fotos. Bueno, entonces Aparatillo entregaba los viernes a la tarde. Cuando llegaba la historieta la mandaban a la imprenta, no estaba nadie ya para leerla, la redacción, ni les importaba, ya sabían que estaba buenísima, pero bueno. Yo fui metiendo cada vez más cosas, más cosas, más cosas. Y como al público le gustaba y a las lectoras les encantaba la historieta, nunca me dijeron nada. ¿Y la autocensura alguna vez te atacó? No, la verdad que la autocensura nunca me atacó, espero que nunca me ataque. Yo ahora no estoy trabajando y no sé cómo sería, porque ahora es distinto. Porque las redes sociales cambiaron el juego. Vos trabajaste en un mundo sin redes sociales. Yo trabajé en un mundo sin redes sociales, con lo cual había mucha más libertad, menos corrección política. Pero no estaba el feedback del público. Yo me entero ahora, 20 años después, cuando hago esta muestra increíble, me entero todo lo que pasó con mi trabajo. Bueno, unos años antes, cuando la lucha del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, que yo milito en ni una menos, entonces estuve mucho en las calles con las chicas, y se me empiezan a acercar las pibas a decirme unas cosas muy emocionantes. Vos me hiciste feminista, yo llanto en la vía pública, fue muy fuerte. Y me encuentro un montón de pibas de 30 y pico, vos me hiciste feminista, vos fuiste mi primera ESI. Y cosas muy fuertes que yo no había dimensionado para nada con mi trabajo. Y entonces ahí se me cae otra cosa, ¿no? Y bueno, después viene la muestra y me las encuentro a todas ellas. Y cada vez que veo a la muestra, es abrazo ya. Entonces, historias de vida. Lo más hermoso que pasó en la muestra, la muestra fue espectacular. En diseño, en concepto, en contenido, o sea, fue una cosa, ocho salas, una cosa muy grande, muy linda. Pero para mí, lo más grosso, importante, intenso que pasó en la muestra, tiene que ver con el público. Con eso que empezaste diciendo vos, ¿no? De ver siete mujeres que no se conocen alrededor de una vitrina riéndose juntas. Y al ratito empezaban a hablarse. Y bueno, ya se sabe hoy que es con todas, ¿no? Es lo colectivo, es lo que podemos hacer todos juntos. En este mundo que se cae a pedazos, lo único que queda es el amor. De eso no hay duda. La naturaleza que la estamos destruyendo. Pero entonces, las redes sociales, yo te acerco a todo eso. También te acerco a los haters, te acerco a los que te aman y los que te odian. Porque también es verdad que ahora existe esa posibilidad de que cualquiera opina de cualquier cosa, tira mala onda. Sí, porque ahora contaste eso, pero en otra entrevista que te escuché también, contabas de que te pasó de gente que te seguía y te empezó a odiar, incluso alguna... Me despertó una mañana y tenía un mensaje que decía, ojalá te mueras en el teléfono. Y es muy desagradable, ¿no? Hay que tener la piel dura y estar acostumbrada. La gente joven está acostumbrada, no le importa. Yo lo hablo con mis hijas, con periodistas jóvenes, te dicen, nada, te llegan todos los días. A mí me arruinó el día. El día que me llegó, la verdad, me cayó muy mal. Me pareció muy agresivo. Pero es el mundo... Gente que además, de repente te había leído en los 90. Gente que habían sido lectoras mías. Sí, sí, sí. Eso fue tremendo. No te sigo más. ¿Qué me importa? Yo además siento que no tengo seguidoras. Yo tengo lectoras. Sí, sí, sí. Empecemos por ahí. Es una diferencia muy grande. No te sigo más. Yo les pongo, no me avises. ¿Qué me importa? Si yo no te invité. O sea... Es un mundo... Pero cuando contestás eso, pues yo siempre pongo, ¿no? Botón de dejar de seguir arriba a la derecha, cuando me ponen algo de mala onda. Y ese comentario que le pongo tiene montones de likes. Porque a la gente le gusta la rosca, la pelea, el odio, cuando vos contestás agresiva. A esa hora es un signo de los tiempos también eso. Que quieren que sea picante, agresivo. Y yo no quiero caer en eso. Y cambió el humor también, vos sentís que... Ah, es un embole el humor ahora. Sí. ¿Estás ganando lo políticamente correcto? Sí. Estás ganando lo políticamente correcto en todo. En todo. En todo el arte en general. En todo. En la política, en el arte, en lo social, en todo. Me parece que el mundo está cada vez más gorra. Creo que se entiende la idea. Y que va a terminar... Vamos a terminar rodeado de policías, o siendo un poco policías también del otro, del vecino. Ya pasó la pandemia y la gente se pone la gorra muy rápido, ¿no? Me parece que el mundo, lamentablemente, va en esa dirección. Así que yo me voy en dirección a la pedrera. De hecho, después de acá te vas a la pedrera. De acá me voy a la pedrera. No sé, lo de las redes sociales cambia el juego del humor. Porque inevitablemente hay una autocensura. Yo conozco gente que hace humor ahora y es un tema. Es un tema. También cambió el juego el no haber revistas y diarios. No existen más las revistas y los diarios impresos. No, ese fetichismo de irme, voy, me compro la revista, me llegó el diario, el bar, el café, el diario. Todo eso cambió un montón. Los diarios ya no pagan a los dibujantes, a los ilustradores, a los... no hay ya, no importa. Entonces la gente que hace humor trabaja gratis para Instagram. A mí no me interesa. Los libros, ¿para qué te van a editar un libro? Si te van leyendo tu chiste gratis todos los días en Instagram. En mi época han vendido millones de libros, pero porque los leías en el diario y el diario se perdía. Iban a volver huevos al otro día. Entonces querías tener aquel chiste que habías visto, te comprabas el libro. Yo de hecho tengo un montón de libros de humor. De otros, ¿no? Me encanta. Pero es verdad, ahora abrís la cuenta y están ahí. Entonces cambió, cambió un montón el trabajo. Y bueno, no, yo trabajo por dinero, lo siento. Nunca trabajé por otra cosa. Empecé a trabajar por dinero y sigo trabajando por dinero. Cuando trabajo para... No por dinero, para causas sociales. Es para lo único trabajo porque me gusta. Pero yo el trabajo tiene que ver con el dinero. Si no, me gusta ir a tomar mate a la Rambla con una amiga y leer y estar tirada. Trabajo es trabajo. Entonces ese tipo de trabajo que generan las redes, trabajar gratis. Yo hacía una agenda, muchos recuerdan. Trabajaba en Instagram tres horas por día. Y cuando le dije a mis editores, mirá, yo además de lo que gano con la agenda, ¿quién me tiene que pagar? Porque estoy cuatro días viviendo en Instagram, cuatro horas por día. O sea, no, pero eso, bueno, chao, no lo hago más. ¿Listo? Porque hay como... Ahora creo que es uno de los males de esta época que hay como una obligatoriedad de trabajar gratis para las redes sociales. Es parte del trabajo. Y son muchas horas. Y yo soy adicta. Entonces todo lo que sea adictivo me hace daño porque termino re enganchada. Entonces como no quiero estar enganchada. Estoy grande, estar como una boluda enganchada al teléfono, la verdad, con todo lo que hay en la vida para hacer. O me lo hago, o me pagan, o no lo hago, qué sé yo. No sé si lo siento. Capaz que no está bueno lo que digo, pero... Estás trabajando igual menos. Ahora no estás... Bueno, la semana pasada tuviste un trabajo importante. Sí, bueno, la muestra. Perdón, la muestra, lo que laburé para la muestra. Y ahora estoy haciendo el libro de la muestra. Que está bueno. Porque lo que está bueno de la muestra, lo que estuvo muy bueno de la muestra es la curadora que tuve de la muestra, Liliana Viola, con la que revisitamos el material de la muestra. Porque mi trabajo de hace 20, 30 años, en estos últimos 20 años, en lo que tiene que ver con las mujeres, los vínculos, el cuerpo, los cambios sociales, pasó de todo. Entonces hay mucho de mi trabajo que atrasa, por decirlo de alguna manera. Entonces fue muy interesante hacer esta muestra, que no... Lo que yo no quería era hacer una muestra, ¡ay, acá están los dibujitos! No. Revisemos qué pasó, revisemos qué podemos decir, qué podemos pensar, a partir de este trabajo. Y creo que Liliana Viola hizo un trabajo extraordinario, desde lo curatorial, desde los textos que escribió en cada vitrina, porque mientras trabajábamos, los seis meses que trabajamos juntas, fue muy interesante lo que pasaba, porque teníamos que elegir todas las historietas que iban en la muestra. Por ejemplo, en la sala de mujeres alteradas, hay 120 historietas, y yo tengo 500. Entonces había que elegirlas. ¿Y cuál era la manera de elegirlas? Yo tenía una manera y Liliana tenía otra, pero por algo yo quería que las eligiera Liliana, ¿no? Porque yo las elegía por los dibujos. ¡Ay, esta me encanta el dibujito! ¡Mirá la mina! ¡Mirá el bebé! ¡Mirá el novio! Y ella las elegía por los textos, por el contenido, y ella es muy grosa. Entonces, incluso, yo mirábamos las historietas, ¿no? Y yo de repente le digo, ¡Ay, Lili, qué antigüedad! Todo el tiempo, está todo lleno de amantes, le digo. Está todo lleno de amantes, todos tienen amantes, amantes, qué antigüedad. Y me mira en mí, se llama monogamia. Y entonces, ahí, haciendo ese trabajo, me di cuenta que en todas mis historietas, que son hiperfeministas, no está nunca ni la palabra monogamia, patriarcado, empoderada, feminismo, no está en ninguna, en 500 páginas no está la palabra, pero está el concepto, está la idea. Entonces, eso es el trabajo lindo que hizo Lili, de cómo conceptualizar, y armar cada vidriera de acuerdo a un tema, y poder hacer una bajada de 10 líneas, explicando un poco algunas cosas. Y me parece que estuvo bueno, porque había historietas que yo no las hubiera puesto, porque me parecían que atrasaban mucho, sobre todo con el tema del cuerpo, de las dietas, de la gordofobia que todos tenemos, y llevamos dentro. Pero en el marco de poder entender, que gracias a entender de dónde venimos, entendemos mejor dónde estamos, sabiendo cómo era, de dónde surge esto, y por qué cambia, y cómo va cambiando, es una parte de todo. Y entonces estuvo bueno eso que hizo Lili, de ponerlas, pero dar una explicación, dar una bajada, y que sirvan para reflexionar. Paralela a la muestra, hicimos algunos talleres, hicimos con Eleonor Faur, una capa de ESI, hicimos un taller de ESI, y fue increíble, fue increíble trabajar con esas páginas, había que buscar ahí en las historietas, ejemplos de cosas, y había ejemplos de cosas tremendas. Entonces, bueno, la muestra creo que lo que tuvo de encanto fue ese, fue esa revisión temporal, que estuvo buenísima, le dio otra carnadura a la muestra, y le dio, yo creo, otro valor al trabajo. Yo nunca hablo de mi obra, recién ahora escucho que dicen mi obra, y me cuesta más, siempre fue mi trabajo. Pero creo que ahora se ve todo el trabajo de campo, en temas de género, que hice 40 años sin saber que se llamaban temas de género. Se revalorizaste en cierta medida. Exacto, fue una manera de darle un marco teórico tremendo a este trabajo, que para mí fue otra sorpresa muy grande. Y entonces el libro que estamos preparando va en esa línea, yo no quiero hacer otro libro con la misma, no, hacer un libro en esa línea, una revisión en esa línea, que me parece que es interesante, y que se puede usar además para trabajar en las escuelas, que se puede usar para pensar, qué sé yo, me parece que está bueno. El libro sería como una, como marca una evolución de lo que sería el concepto del feminismo. El libro va a ser como la muestra, las mujeres de mi vida. Ajá. Y es un poco... ¿Estás conforme con lo que generaste en las generaciones que crecieron contigo? Y sí. Con todo ese... Sí, es muy fuerte haber dejado una huella, ¿no? Haber dejado una marca a mí. Lo que más me emociona, pero mucho, es pensar que estás en la vida de la gente. Que sos parte de la vida de la gente. A veces cuando me escriben... ¿Y te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Y porque me escriben y me dicen, me fui a vivir a España, lo único que me traje son tus libros. Es un montón. Y se los llevan por el idioma, porque vuelven a sentir que hablan como sus amigas, como su mamá, como en su casa, como en el laburo. Y es muy lindo. O estar entre madres e hijas, que también es otro vínculo que yo he trabajado. Hasta el hartazgo, que ahora voy a contar algo sobre eso que es muy interesante. Pero digo, estar entre madres e hijas es mucho, porque todas sabemos lo difícil que es esa relación. Entonces ser parte de ese vínculo y en la parte buena, en la parte donde las leíamos con mi mamá y nos reíamos juntas, o yo podía hablar con mi mamá de cosas que nunca había hablado gracias a la historieta, o yo se las regalaba a mi mamá, mi mamá me las regalaba a mí. Bueno, hice un día en la muestra e invité a madres e hijas, porque veía todo el tiempo que iban madres e hijas. Bueno, invité madres e hijas y fue... Además, era así, mil madres e hijas, que además las miraba que eran todas iguales. Las venían, las venían caminando y decían, tienen una... Ella venía 25 años después, y eran las mismas, before, after. Era impresionante. Muy divertido, muy lindo, madres adoptivas, algunas que venían con la tía, que era la que la había introducido a mi trabajo. Bueno, muy, muy lindo. Entonces, eso es muy fuerte, dejar una marca así en la vida de la gente, ¿no? Y lo de la madre que decía que tuve 10 años en Paratí haciendo la historieta, historieta sobre madres, sobre todo el Día de la Madre. Entonces, la primera historieta del Día de la Madre, el segundo año, profundizando un poco más, tercer año, terminé hablando horrible de las madres. Porque primero lo bueno, lo que todos sabemos, pero después, bueno, y también... Y era tremenda. Y había unas páginas de madres realmente horribles. Hay una que llaman Madres Insufribles. Te juro, cuando la volví a ver ahora para la muestra, dije, qué maldad. Bueno, eso hoy no lo podés publicar. ¿Por qué habla tan mal de la maternidad? Bueno, ahora está de moda desromantizar y todo eso. Yo es lo que hice toda la vida. Hablar mal de la familia es lo que más me gusta. Mi tema favorito. Hablar mal del amor. Mi tema favorito. Mucho de tu trabajo, lo has dicho muchas veces, incluso la novela que escribiste, las que tenés escritas y todavía no publicaste, mucho, mucho de tu trabajo se basa en lo autobiográfico. ¿Tu madre también influyó mucho en todo esto? Insufrible number one. El tema de trabajar lo autobiográfico, ¿crees que siempre pasa por ahí tu trabajo? ¿Es la manera que vos encontrás de expresarte, apoyarte en lo que te pasa a vos? Es la manera de encontrar un tema que me interesa más que nada. Algo que me sucede en mi vida puede ser una infidelidad, para dejar a la pobre madre tranquila un rato, puede ser una infidelidad, infidelidad, entonces a partir de eso se prende la máquina de pensar en eso. Entonces parte por lo autobiográfico, pero a partir de que pienso en eso tomo lo que pasa a mi alrededor, a mis amigas, la gente que conozco, la que no conozco, la ficción. Pero en general para que un tema me interpele me tiene que pasar a mí, porque si no es como, ¿por qué hablaría de eso? No llega a estimularme como para querer escribir sobre eso. En general es algo que me pasó, que me toca de cerca y entonces tengo ganas de hablar de eso. Un poco por ahí fue cuando dejaste de dibujar, que dijiste que cuando tu vida cambió y empezaste a ganar dinero, a ser famosa y vivir en la playa, ya no tenías mucho más para contar, como que te había cambiado la vida y entonces ya no encontrabas esa inspiración tal vez de tu vida como para seguir dibujando. Sí, un poco sí, un poco sí. Por eso también me puse a escribir la novela, que me pareció hermoso hacer ese trabajo. ¿La novela la escribiste en La Pedrera? Sí, la novela la escribí en La Pedrera. Sí, yo en 2006 dejé de dibujar, dije me voy a tomar un año sabático, venía trabajando desde 1979, todos los días, muchas horas del día y de la noche, y ahí dije me voy a tomar un año sabático y nunca más volví. Bueno, ahora estoy volviendo. ¿Pero estás dibujando ahora o no? Bueno, acabo de terminar un trabajo de unos dibujos que tuve que hacer. Lo que me costaron, lo que me costaron. Un poco sí sentía, viste, que al no ser, sentía que podía hacer humor de un montón de cosas, de hecho lo hacía, estaba trabajando en La Nación, que ya era un poquito más burgués, mis mujeres alteradas eran de otro palo, ¿no? Porque las mujeres alteradas fue mi época de treinta y pico de años, separada, con dos hijos a mi cargo, y entonces en esa época me pasaba lo que le pasa a casi todo el mundo, que no llegaba a fin de mes, que el alquiler, que esto, que me veía bien, que me compraba algo que no me quedaba lindo, entonces ya me había gastado la plata, no me podía comprar más nada, y lloraba por él, lloraba por una camisa, no sé, esperaba un llamado, horas, y todas esas cosas y las cosas de los adolescentes y de los hijos, entonces eso generó mucha identificación. Después cuando me convierto en una diva, me despego de eso, mis problemas cotidianos cambian completamente, entonces también pasa algo ahí, que dejo de tener esa conexión, me voy a ir a la playa, invierno, a la pedrera, ni una gaviota, ¿entendés?, para preguntarle cómo andás, o sea, ¿qué te pasó hoy? No había manera, ¿viste?, de decir que bueno, la vida familiar y de pareja siempre... Intensa. Siempre alimento, siempre da la de comer. Siempre da soga, pero fue distinto, mi posición era distinta. Y lo que me cansó fue trabajar tanto en el sentido de la tira diaria, el deadline de los diarios y las revistas, tantos años entregando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y un día dije, si yo empecé a trabajar porque necesitaba plata, ahora que tengo plata, ¿por qué sigo trabajando? Ese fue el planteo. Pero además, la pedrera me enseñó algo. Yo estaba en la pedrera cuando llegué al principio, que me hice una casa, necesitabas un electricista, olvidate, un plomero, nunca venía. Llamabas al plomero 10 veces, no venía. Salía a caminar y lo veía al plomero en un banco en un banco, en la costanera tomando mate. Y me enojaba. Pero este pibe, me está tomando el pelo. No quieren laburar. Y toda esa... Con los años, entendí. Es mucho más importante irte a tomar un mate frente al mar que ganar dos mangos más, que no te van a cambiar la vida. Porque a él no le iba a cambiar la vida venir a arreglar la canilla a mí. Iba a ser igual de pobre que toda su vida. Pero estar mirando el mar y estar ahí sentado, que sigue yendo, somos íntimos amigos ahora, nunca me arregló nada, Román, nunca me arregló nada. Pero nos sentábamos a charlar ahí, tomábamos unos mates. Y como que fui aprendiendo eso. Y terminé yo dejando de trabajar y dije, ah... Tenías razón, Román. Sí, tenías razón. Había una paloma que hacía unos bizcochitos, unas galletitas. En su casa. Y estaban buenísimas, pero muy buenas. Entonces... Le vas a comprar, le decías, ¿no tienes de esas galletitas? Enojado te contestaba. No, no tengo. Hago una bandeja, se la llevan. Dos bandejas, se la llevan. ¿Cuántas quieren que haga? Tenías razón. Tenías razón, era eso. Eso era. Hay que trabajar para lo que necesitas. Y no esa cosa que hay ahora del capitalismo salvaje. Todos trabajando, trabajando, trabajando para comprar más zapatos, más autos, más esto, más lo otro, más ropa, más desierto de Atacama, 200.000 toneladas de ropa tirada. Estamos viviendo en un mundo de locura. Entonces yo creo que en la pedrera aprendí eso. Aprendí, bueno, ya no voy a tener la misma vida de diva porque tengo que controlar mis gastos y no quiero trabajar más. Entendí eso. Me tomo el ómnibus, cuatro horas del ómnibus, no tengo ningún problema. Pero no laburar es hermoso. Nadie debería trabajar. ¿Qué sé yo? Digo, me gusta, escribo, leo, hago de todo, me ganta la casa, vivo arreglando casita, diseñando muebles, arreglando jardín, lo que sea. Siempre estoy ocupada. Pero trabajar, ya saben de lo que les digo, trabajar, trabajar. ¿A quién le gusta? Cuando en tu época de diva, no sé si fue en ese momento, dijiste que tuviste el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque no entendía lo que estaba pasando. Me parecía que estaban confundidos. Me parecía que... Me parecía que yo no soy una buena dibujante. Que no era buena dibujante. Que lo sigo pensando. No, buena soy, pero no soy buenísima como para vender dos millones de libros. El secreto fue, por un lado el texto y por otro lado el dibujo. No soy, wow, qué dibujante, ni wow, qué escritora. Pero las dos cosas juntas... Funcionan, claramente. Funcionan. Me parece que sí. Entonces funcionó por ahí. Pero yo sentía que, como dibujante sobre todo, porque yo soy sobre todo dibujante, te puedo nombrar 10 colegas míos que dibujan infinitamente mejor que yo y que no tuvieron ni el 0,1% de éxito su trabajo que el mío. Entonces eso, de alguna manera, sobre todo al principio, me costaba. Porque decía, y fulana, y mengano. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto a mí con estos dibujos, con estos dientes torcidos? Estas minitas mal resueltas, ¿no? Y era real porque estaba pasando eso. Pero tenía que ver con el contenido, tenía que ver con el humor, tenía que ver con lo que decían esos dibujitos. No era solo el dibujito. Creo que fue por ahí. ¿Y cómo y cuándo lo superaste? ¿Cuándo te diste cuenta que...? Nunca lo superé. Ah. Nunca lo superé. ¿Por qué son las injusticias? Ni la factura ni lo vas a superar tampoco. No, son las injusticias de la vida. O sea, cuando yo veo dibujantes niveles altísimos, colegas que tengo y que luchan para sobrevivir, me da mucha pena. La verdad, me parece injusto. Por eso te digo, lo mío no fue por el dibujo. Ay, era la mezcla de lo que pasaba entre el dibujo y el texto, ¿no? Y a veces sos re buen dibujante, pero bueno, el humor es otra cosa. Y además, yo hice humor para mujeres y no existía eso. Era un nicho que no existía. La editorial me explicaba, vos hiciste un crossover, era. O sea, a vos te leen mujeres. ¿Quieres tu libro? Lo compran mujeres que nunca en su vida compraron un libro de historietas. Ese era el perfil. No es que son hombres que les gustan los dibujos, compran historietas, son lectores de historietas. No, esto nada que ver. Son minas que nunca en su vida compraron un libro de historietas, pero compran un libro tuyo. Entonces, bueno, fue algo, un boom, fue algo muy grande que pasó. Cuando ya vendés tantos libros, ya perdés la idea de quién es el perfil. Es muy grande. Y eso lo vi ahora en la muestra, que fue muy conmovedor. Ver gente que se tomaba cinco colectivos para ir a la muestra. Una chica que me encontré me dice, yo te leía de parado en las góndolas del Carrefour de Mataderos. La loma del... Y leía de parado porque no se podía comprar los libros ni obviamente no leía Paratí, que es una revista burguesa. Muchas que me escribieron a Instagram estos años me dijeron, mi mamá limpiaba casas y yo la acompañaba y me leía el Paratí. O sea, es muy fuerte llegar, esa llegada de esa manera. El otro día me escribió una, es genial esta. Me dice, mi papá es basurero. Se encontró tu novela en la basura. Ahí hizo una colaboración. La primera parte ya no me gustó. Dije, bueno, está bien, se ve que no le gustó y se la compró. Se encontró tu novela en la basura y como sabía que yo era fan tuya y vio que era tuya, dijo, se la llevo. Así que me dice, yo no sabía ni que existía, me encantó la novela que yo... Y después la leyó mi papá. Y sí se hizo fan. Ahora me pide tus libros, quiere leer todo. Ahora, tener lectores como tengo yo, que son desde esta que se hace en la cirugía en Miami hasta el que está limpiando la basura, es muy interesante, es muy enriquecedor, es un regalo de la vida hermoso haber llegado a tanta gente, ¿no? Es muy lindo. Y bueno, es algo que me entero ahora, me pasa ahora. Y si no fuera por las redes ni me entero, porque esta que me escribe, ni me entero. Entonces, bueno, lo bueno y lo malo como todo. Maltina, nos podríamos quedar conversando toda la mañana, pero ya estamos pasadas la hora. Una cosita antes de terminar, tenemos dibujantes acá importantes del Uruguay. Sé que una anécdota, que tenés una casa que alquilaste en La Pedrera y en determinado momento una persona que te alquiló te mandó dibujos al Pepe de Aroxa, que te encantó, bueno, está Aroxa acá entre nosotros. Así que eres el autor de dibujos al Pepe. Está buenísimo el libro. Está buenísimo el libro. Son hermosos, hermosos, hermosos esos retratos. A mí no me gusta decir caricatura, no me gusta la palabra. Están buenísimos. Y además los miran mucho. Yo tengo esa casa donde yo ahora vivo antes la alquilaba. Y le contaba, vos te contaba, que hice una biblioteca. Y me dijeron, ¿una biblioteca vas a poner? Sí, puse tres estantes de una biblioteca y puse un montón de libros. Y los que eran de autores uruguayos los puse todos. Y tenía de niños, de adolescentes, de arte, de cocina. Y lo más lindo fue ver, en general, siempre la alquilaban uruguayos a mis casas. En mis casas tenía dos. ¿Cómo leían? Como cada vez que entregaron a la casa yo entraba y me daba cuenta que estaba toda desordenada la biblioteca. Era un agregado, un plus. Estaba buenísimo, claro. Es genial. Y a mí me daba mucha satisfacción. Y hubo cosas que pasaron lindas una vez una inquilina. Me dijo, vos sabés que a mi hijo le di un libro que había entre la biblioteca y le encantó. Y después fuimos a la librería y pidió más de la misma autora y se hizo fan de esa autora. ¿Podés introducir un autor a un niño de 12 años? Hermoso. Es hermoso. Así que la idea de la biblioteca me encantó. Y por supuesto estaba tu libro, que por supuesto siempre estaba después arriba de la mesa, porque todo el mundo lo agarraba. Y ahora vivo yo y lo tengo yo. Y lo segundo es, bueno, nosotros tenemos un dibujante que sigue dibujando en papel, manda igual escaneado con otros métodos, pero se llama Junior, que te hizo una caricatura para ti. Así que esta sos tú, te lo doy. ¡Qué vieja que estoy! Te lo digo bien. O sea, está bueno el dibujo. Está bueno el dibujo. Estoy así de vieja. Estoy así de vieja, pero está bueno el dibujo. Está muy bien. La verdad que está muy bien. Si se lo muestro, se lo tengo que mostrar a mis hijos. Ellos te van a decir siempre la verdad. Ellos te van a decir siempre la verdad. No, está muy bueno, ¿eh? Pero, insisto. Muchísimas gracias. Lo que le hace el tiempo a la gente. Bueno, pero vos dijiste en la entrevista que salió en Galería hace tiempo que el tema de la veje ya no te está importando. Ya no querés ser más joven. No quiero ser más joven. Me gusta ser grande. Me la quiero pasar bien. Te cansaste. La época de grande. Y lo que pasa es que cuando ser joven ya es un trabajo. Es que no sos joven. Es así de corta. Asumilo. Chao. Ya está. Sí, sí, sí. Aunque parezcas. Pero además se me terminó el interés por parecer joven. No tengo interés en parecer joven. No es que ahí encuentro algo que yo quisiera, una aspiracional. No, ya fui joven, estuvo bueno. Más o menos a veces, mejor a otras veces. Está bueno ser grande, es un alivio enorme para las mujeres ser grande. No sé qué le pasa a los hombres, pero para las mujeres es un gran alivio ser grande. Y la verdad que relajás un montón de cosas y ya está. Mira el pelo que me corté. O sea, ya está la ropa cada vez más grande, los zapatos cada vez más bajos. Zapatillas todo el día. Me encanta. No me pongo un taco ni con una pistola a la cabeza. Ni por Kino Rips, o sea, no hay manera, ¿entendés? Si te gustan las viejas, genial. Si no... Manejate. Buscá por otro lado. Porque si hay además algo que no se puede fingir en la juventud, es una tarea perdida, contra el tiempo no se puede pelear. Y también es lindo ser grande. Y sobre todo ahora que veo el amor recibido, todos los sembrados, estoy en una época de la cosecha. Y es muy lindo y me gusta y estar cerca de la gente y dar consejos a los jóvenes y a los dibujantes. Siempre me gustó dar consejos, no sé, es horrible, pero me gusta. Y entonces me gusta dar consejos amorosos y sentimentales. Podría poner una consultoría. Ah, esa es buena, esa es buena. Sí, sí, les arruino la vida porque les digo que hagan todo lo que no tienen que hacer. Pero es una gran etapa. La verdad que es una etapa que la estoy viviendo con mucho placer y con mucha alegría y con mucha serenidad. Que eso es lo más lindo porque serenidad no tuve nunca. Así que es una novedad en la vida, la serenidad. Bueno, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias.